Bienvenidos a todos a otra tertulia del canal de Docentes Gamificando. Hoy estaremos hablando sobre aplicaciones. Nos hemos dado cuenta que durante mucho tiempo en que vamos impartiendo docencia hemos utilizado diferentes aplicaciones, ya sea para evaluar, para hacer juegos en la clase, para crear material. Pero en estas épocas de confinamiento todavía nos han sido muchísimo más útiles y mucho más necesarias. Así que hoy hablaremos sobre este tema y sobre algunas otras inquietudes que podamos tener al respecto. Recordad que si tenéis dudas podéis añadirlas por el chat y las iremos recogiendo y tratando de responder en la medida de lo posible. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Alhambra, tenemos a Bernardo Jareño, Francisco, Sara, Jorge, si no recuerdo mal ahora el nombre, y yo que soy Iñaki. Y con esto dicho, iniciamos la tertulia. Bueno, sí, Iñaki, antes de empezar, a ver si el chat lo podemos hacer un peli más pequeño, que se ve en pantalla. ¿De acuerdo? Y vamos a lanzar el chat. Eso es Francisco, que tendría que cerrar el chat, entonces, que es quien está emitiendo ahora. Vale, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que vamos a hablar de herramientas y aplicaciones de evaluación. Sí que animamos a todo el mundo a que haga preguntas por el chat. Vale, para seguir nosotros lo que vamos a intentar es resolver dudas en la medida de lo posible, pero intentamos siempre colaborar un poquito con este chat y que sea así más dinámico. Pues vamos a lanzar la primera pregunta, que sería, ¿qué herramientas de evaluación o qué aplicaciones son las que usamos en el aula? ¿Quién quiere empezar con esa pregunta? ¿Quién empieza mismo? Va, Sara, que te veo animada. Bueno, venga, va. Bueno, pues a ver, herramientas digitales que suelo utilizar. Pliket, por ejemplo, me gusta mucho. Es esta aplicación que podemos escanear los códigos que tienen nuestros alumnos. Entonces, lo ideal es darles un mismo código, lo pegan en la tapa del cuaderno y lo tienen ya para siempre. Entonces, tú ya con eso creas tus preguntas. Sí que es verdad que solamente se podía hacer últimamente 5 packs de ellos. Esto es un poco limitado. Claro, toca pasar por caja. Pero, bueno, siempre puedes ir, como en muchas otras aplicaciones, editando, deshaciendo, editando, deshaciendo y volviendo a crear. No sé si conocéis esta aplicación por el chat. Sí, como has comentado, digo, Pliket, antes se podía hasta 10 y ahora se ha hecho de pago y nos deja hacer packs de 5. Sí, es verdad. ¿Qué aplicaciones más utilizáis en vuestras aulas? Porque antes hablábamos, bueno, Jorge. Buenas. Yo últimamente utilizo mucho Live Worksheets, que lo que te permite es subir PDFs, hacerlos interactivos y ponerles básicamente la evaluación. Entonces, los alumnos de su dispositivo, ya sea en clase o en casa, los hacen y les da un feedback automático. También te permite crear cuadernos digitales para ellos, adaptarlos a cada alumnado, hacer un seguimiento de ellos, mandarles fichas de manera individual. Y lo positivo que tiene es que le da el feedback a ello y a nosotros. Por lo tanto, a mí me vale tanto para hacerlo al principio, para ver qué saben, como para hacerlo al final y ver dónde la mayoría está fallando y puedo empezar a revisar. Esa es una de ellas que me parece muy interesante, también te deja crear, muy sencilla y tiene miles de recursos ya creados que es siempre súper útil para darte ideas y guiarte. No sé si la conocíais o la habéis usado, veo que algunos sí. Creo que una parte también buena que tiene esa aplicación es que te permite que material que ya te hubieses creado en papel, simplemente lo escaneas o si lo tenías ya en un documento de ordenador, lo pones en PDF y puedes partir de eso. Y también te hace una manera de que no tengas que volver a crearlo todo de cero si no puedas reaprovechar cosas que ya tenías. Una forma muy útil de usarlo además es crear tus propios cuadernos, les llaman workbooks. Entonces, claro, cuando tú les mandas solamente un enlace a tus alumnos y se lo pones en la plataforma digital que estés utilizando en estos momentos, pues es como que se meten en un mar de fichas. Entonces, pueden como ir navegando por muchas. Sin embargo, si tú las seleccionas y las metes en un workbook, podrán acceder solamente a las fichas que tú determines, que esto es muy interesante. Y, igualmente, hay otra opción que para que no te pase eso de que le mandas el enlace y puedan entrar en todas, tú eres capaz de editar los enlaces que les envías para que el feedback te llegue a ti directamente. No solo se les quede a ellos, sino que les llegue a ellos y aparte te llegue a ti. Lo cual es muy útil para ver cómo lo están haciendo, tanto para ellos como para nosotros. Yo creo que esta ha sido un poco la herramienta de moda durante el confinamiento. Yo creo que era una herramienta, podríamos decir que los meses de enero, febrero, no la veías por las redes sociales, no veías a nadie hablar de ella. Y, de repente, ha sido un boom increíble. Y la verdad que en mi claustro la mayoría la estamos usando. Ha sido el boom del confinamiento esta herramienta. Y otra que me gusta bastante, que la conocéis todos y la domináis, es el Geniali. También poner los juegos a través del Geniali o hacerles algún escape room en el que tengan que conseguir código, enlazar. Es otra de las herramientas que les suele gustar mucho. Porque como la podemos tematizar con lo que a ellos les gusta, es decir, Pokémon, superhéroes, Mario Bros. También les da mucho juego y de hecho me la piden mucho ellos. Roberto, tú me cuentes. ¿Qué herramientas? Que ya lo estáis explicando muy bien vosotros. Os iba a sugerir, si queréis, para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada y escribiendo los nombres a lo mejor en el chat. ¿Sabes? Pues si alguien escucha el nombre, expliques y de repente a las dos frases ya no se acuerda el nombre que hemos dicho. Genial, sí. ¿No? Los dejamos puestos ahí a lo mejor. Sí, en el chat de YouTube. Yo, aparte de lo que comentáis, ya de manera más específica online sí que utilizo algunas cosas, pero claro, tampoco sé muy bien. Cuando habéis dicho lo de evaluación, digo, a ver, esto es evaluación, sí, no, cómo. No es calificación. Claro. Entonces, no sé, muy bien. Lo que habéis comentado es tan genial. Aplicer yo lo utilizo hasta con otros profes para los cursos, todo, ¿no? A partir de cuarto, sí, porque, por ejemplo, yo a partir de cuarto, quiero decir, con más pequeños lo he intentado y a ver, alguno le da problemas porque todavía no sabe cuándo, ¿sabes? Para dónde poner la tarjetita con... La lateralidad es importante, sí. Claro. Yo lo que hice, en la parte de atrás le puse las letras y entonces les decía que leyesen ellos o les ponías colores, si quieres, porque son muy pequeños. Claro, yo con unas... Pon el verde arriba y entonces pon el verde arriba. Yo lo hago con emojis igualmente, entonces colocas caritas de emojis, entonces ya saben que diseñan. Pues a él, cada muñeco. Eso es, pues, es un profesor estupendo. Yo soy un cutre y entonces... Ahí con su A, su B, su C, su B y la coña te das. Entonces, está muy guay. Luego, a ver, cosas un poco distintas quizá lo que estáis diciendo, que a lo mejor no son. Es fácil. Es fácil. Es fácil. También, ¿no? Les mandas un vídeo, creas unas preguntas dentro de ese vídeo, que se cogen de YouTube, los vídeos, y lo acortas, o sea, tiene un editor para cortar y luego para ir incluyendo preguntas, que pueden ser tanto preguntas abiertas como preguntas con opción múltiple. Y te llega automáticamente quién ha contestado bien, qué preguntas ha contestado bien. Entonces, yo, por ejemplo, lo digo porque nunca pensé para evaluar nada de verdad. O sea, yo era más, vamos a aprender, vamos a, no sé, a ver de qué va esto. Y ya hay los niños más mayores, los de esto, dicen, he hecho el examen del vídeo. Y es como que no es, o sea, no es una evaluación, pero... Como es un test, ya cuenta como un examen, ¿no? Claro, claro, claro. Porque en fondo es lo que estás haciendo. Fuzzle, eh... Lo cual es además que se incrusta en Classroom, en Google Classroom también, en Ledpastle. Tanto esta como el Deep Worksheets y todas estas. Que tiene directamente el enlace para meterlo. Me falta también que solamente puedes editar unos cuantos. Tiene también, está capado. Veinte. Me parece que ahora pusieron una limitación. Veinte, veinte son. Yo al final lo que he hecho ha sido tres cuentas de correo, porque estoy con veinte y tengo tres clases, entonces... Claro. Pero aparte también está el cuaderno de notas, ¿no? Porque el cuaderno de notas es una cosa que han liberado ahora por el confinamiento, pero si no era una opción de pago. Que yo creo que una de las partes importantes, no solo por tener una nota, sino por tener si lo han hecho o no, es ese cuaderno de notas. Y sin ello se pierde bastante. De hecho, Learning Apps tiene una opción también, entre todos los diferentes jueguitos que tiene, de hacer una especie de pase, ¿no? Pones el vídeo con preguntas en diferentes momentos del vídeo. Pero sí da este problema, ¿no? Da el problema de que... De que el sol te dice si lo ha hecho o no lo ha hecho. En este caso no te da un porcentaje de resolución. Muy bien. Por ejemplo, si queréis... Te veía también esto. ¿Eh? En la aplicación Simbaloo, que la semana pasada hicimos también el webinar sobre ella, también te da la resolución, las preguntas correctas. Puedes ir viendo en el itinerario de aprendizaje por dónde van los chicos, cómo lo están haciendo. Incluso tiene un chat en directo para que les veas cómo lo están haciendo y les vas comentando en el momento. Bueno, y creo que hemos descartado el obvio, pero los formularios de Google. Google Forms. Esos también han sido siempre un gran qué. De hecho, tienen la opción... O sea, desde que pusieron la opción de hacerlo como test, tienes el evaluar a posteriori. Y incluso puedes combinar que muchas de las... Si es una respuesta cerrada, la puedas tener evaluado automáticamente. Y solo debas evaluar en algunos pequeños apartados. Luego hay otra herramienta que es muy chula para repasar un poco de los contenidos, que no sé si la conocéis, que es Bambusli. ¿La conocéis? Bueno, la he usado. Esta es muy chula. Esta se plasma en la pizarra, ¿vale? Un panel con números. Y detrás de cada número hay una pregunta. Y tú esa pregunta, dependiendo del nivel de dificultad, le das una puntuación. Entonces, haces equipos. Equipo 1, elige pregunta. Pregunta 3. A lo mejor sea una pregunta muy difícil, vale 10 puntos. Equipo número 2, otra pregunta. Una pregunta muy fácil, un punto. Y es tipo un juego. Entonces, vas repasando contenido, a ver que se lo están pasando bien. Y también le puedes poner elementos extra, sorpresa que es. Con esa pregunta van 5 puntos extra. O con esta pregunta le das puntos a otro equipo. Y el primer equipo incluso puede perder al final. Entonces, para ello es súper divertido. Está repasando los contenidos, están jugando. Yo lo asimilo un poco lo que es un programa de televisión, como un show en clase. Yo pongo mi micro y me pongo un show. Es un Jopardi. Similar a la aplicación de Flip Primary, que los tiene todos. Están hechos con Jopardis. Y lo tiene muy completo. Pues, sí, mirad. El único fallo, hablando de Geniali, que lo has nombrado tú antes. Yo normalmente, cuando, a mí me gusta mucho Geniali, lo uso mucho. Pero el único fallo que le veo es el fallo de que no me da feedback. No hay feedback. Es el mayor fallo y se lo he dicho a ellos. Y ojalá saquen algo. Pero lo bueno que tiene es que te dan miles de opciones. Entonces, yo normalmente los combino con muchos formularios. Lo que hago es incrustarlos. Te deja incrustar de todo. Entonces, le puedes añadir el feedback, la evaluación o la calificación de manera externa y plasmarla dentro. Entonces, visualmente a ellos les atrae mucho más. Y a ti te da eso. Porque si no, tienes que estar, mándame una captura, mándame tal. Y pierde la gracia, tanto para ellos como para ti. Para mí la aplicación estrella en este confinamiento para evaluarles es Quizzys. Es que les encanta. Además, desde primero de primaria, segundo de primaria, con niveles muy bajitos, son capaces de jugar. Tiene, además, recientemente una nueva actualización en la que puedes poner también preguntas abiertas, preguntas en caja, opciones múltiples. Y me parece súper sencilla. Puedes utilizarlas de otros, meterlas también en tu propio escritorio, hacerlas tuyas propias, meterles imágenes. Y luego, que es que es muy divertida también, porque les va dando también con esa mini capa de gamificación, les da súper poderes. Pueden congelar el tiempo, doblar puntos. Yo creo que ese fue un gran punto de separación entre el Kahoot y el Quizzys. Porque el hecho de poder tener estas modificaciones, estos extras, para mí creo que fue un gran añadido. Aparte, en el Kahoot creo que es muy difícil que una persona que se esté quedando atrás, recupere. Y con estos poderes sí que te permite un poco más de movilidad, que creo que no están diseñados como, por ejemplo, que hablábamos de como el cohete del Mario, ¿no? Como para de verdad darte una posibilidad de avanzar. Pero sí que te dan una posibilidad de elegir y una variación un poco más grande, que yo creo que está muy bien. El Quizzys, la verdad, que le ha cogido totalmente el terreno, que es Kahoot. Sí, totalmente. Totalmente ha cogido el terreno. Yo el otro día, de casualidad, que el lunes estuve haciendo reuniones online con las familias y algunos padres me comentaban, lo que más les gusta es el Quizzys a los chiquillos. Yo siempre tengo cursos bajos, primero y segundo, de normal. Y es que les encanta desde primero. Y lo que hago cuando hago clases online con ellos, cuando hablo, muchas veces capturo mi pantalla y vamos jugando el Quizzys. Es que les encanta. Y utilizamos este poder que hemos conseguido para el tiempo, da el bonus y se lo pasan súper bien. La verdad es que es una herramienta genial. No sé si conocéis una muy parecida, que se llama Quizzalize. Ah, sí. A mí me suena, sí, pero no la he usado. Pues también es muy parecida también a Quizzys, Kahoot y todas estas. Trae también el feedback y, bueno, pues es muy fácil de utilizar. Un punto muy bueno que tiene Quizzys es que te permite crear memes también. A mí, como podéis ver con lo fotogénico que soy, me encanta. Me encanta porque los alumnos se lo pasan teta viéndote disfrazado de cualquier cosa. Con la temática que vaya, estás dando historia. Nunca le he metido memes. Anda, anda. O sea, estás dando historia, te disfrazas de rey o de caballero. O estás dando naturales con una toalla, cualquier cosa. Te permite crear memes divertidos y, pues, es que está nada. Yo sé que hay algunos que incluso fallan a posta simplemente por verte. Luego te lo hacen bien. Luego te lo hacen bien, profe, esta la he hecho mal, tal, y te lo dicen. Pero simplemente por verte un meme. Sí, yo, como dice Jorge, es clave. Yo, por ejemplo, recuerdo para Halloween, si acertaban, salía yo vestido de vampiro. Y si fallaban, salía yo vestido de un ajo. Y se morían de risa. A ver, eso del profe disfrazado en las fotos les encanta también. Es una clave que dice Jorge. ¿Y cómo te dice un ajo de ajo? Dentro de un ajo, una capucha de estas de ajo. Dentro de un ajo, una foto. Me encanta porque dice una capucha de estas de ajo, como en la que... ¿No tú no tienes dos en el armario? Yo tenía una, digo, un disfraz de estas de ajo grande y una foto y los chiquillos se mueren de risa cuando me ven. Pero pasan genial. Ahora que sí. Está también Dectoys, que no lo hemos mencionado, pero también nos da feedback. También puedes ir viendo el caminito que van haciendo los alumnos. Y, bueno, yo creo que es una aplicación en expansión, ¿no? Hoy en día, muy poco, yo creo, utilizada de momento y explotada por el claustro. Pero tiene mucho potencial, muchísimo. Y creo que una cosa muy importante y muy buena que tiene es lo de que comparte material el sistema este que tiene de base de datos, ¿no? Porque yo, una de las cosas que me gustó, que cuando empecé a probarla, la verdad que al final no llegué a ser gran cosa, pero la empecé a probar, es que del Quizlet, que era otra aplicación que también permitía hacer diferentes jueguitos y demás, me permitía importar automáticamente cosas que ya tenía creadas. Por lo cual, yo creo que siempre este reaprovechamiento, cuando tenemos que ir saltando de una aplicación a otra, porque por lo que sea, con las condiciones técnicas de mi colegio, esta no me sirve o lo que sea, creo que es vital. El Quizlet me está valiéndome mucho ahora, por ejemplo, para practicar vocabulario, en inglés, como te metes una serie de palabras, cuildes, metes una serie de palabras y te genera directamente juegos. Que pasa igual con una que se ha puesto ahora muy de moda, que se llama WorldWall. Por lo que pasa es que la diferencia es que WorldWall te deja hacer cinco de manera gratuita y una empresa te deja hacer todas las que quieras, pero te quita el feedback. Para tener el feedback, pues te toca pagar. WorldWall además estéticamente mola mucho. Sí, mola mucho. Mola mucho. Uso WorldWall y también, por ejemplo, con el tema de hacer juegos más adaptados, la de Educerebrity. Y la verdad mola, les encanta jugar con Educerebrity, pero no te entra igual, estéticamente. No tan visual. Claro, porque, pues sí, es una copa de letras o es lo de atrapar las palabritas. La aplasta a todos. Claro que, sí, 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 o sea, quiero decir, es algo. Pues eso es mucho más chulo que Educerebrity, que al final es más parecido a una ficha normal. La de Educerebrity en un cuadro y ya está. Entonces, hay que buscar también ahí un poco la estética, ¿no? Que al final y al cabo entra por ahí. Entra por ahí. Perdón, hemos hablado de LiveWorship, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale, vale. Es otra de las que tenía aquí apuntadas y digo, esto lo hemos comentado al principio, creo. ¿Conocéis una que se llama Thinglink? ¿Qué? Yo no la he usado. Si la he oído, Thinglink. No sé si me la está apuntando. Sí, porque yo esta no la controlaba nada y me la pasó mi hermana no hace mucho. Y está muy guay. O sea, primero, tienes varias imágenes que puedes importar y son imágenes con 360 grados. O sea, que puedes mirar un entorno entero, ¿no? Por ejemplo, ya os digo que me la pasó mi hermana, que es profe también, y ella se había hecho un fondo marino. Entonces, tú podías mirar y vienes ahí, pues, peces por a tu alrededor, donde quieras. Qué guay. ¿Es esférico o simplemente de 360 grados? Creo que esférico, pero... No, 360 grados, espérate, lo tengo por aquí, ¿eh? Es 360 grados, sí. Sí, 360 grados es esférico. Creo que si miras arriba o abajo, no hay nada. Pero bueno, o sea, que está bastante guay. Y luego, una vez que tienes como un vídeo introductorio, ¿no?, en el que te grabas, pues, contando lo que quieras, una vez que se acaba, se queda una imagen fija de ese fondo marino, en este caso, o lo que tú hayas querido poner, y tienes, son links, entonces, tú ya pinchas para donde quieras, ¿no? Y tienes, pues, yo qué sé, para añadir textos, imágenes, vídeos, quiz, lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, quiz yo lo he hecho desde ahí, desde, o sea, es como un paso más. Entonces, es otra bastante... Igual, me gusta mucho a mí, EducaPlay. Pues, cuéntamela, porque yo no sé cómo es. Pues, mira, EducaPlay, lo que no me gusta tanto es la interfaz que tiene. No es tan atractiva, ni tan bonita, pero es que puedes crear desde, pasa palabras, con un montón de preguntas, y es que te devuelve el feedback también. Puedes crear crosswords, de todo tipo de juegos. Son estas también que creas con palabras y te hacen packs de juegos, y te recibe luego el feedback de los alumnos. Me parece que está también muy bien. EducaPlay, se llama. Yo me gustaría decir aquí a la gente que nos está viendo un poco, ¿vale? Que cuando tomen nota de las aplicaciones o las herramientas que estamos nombrando, sobre todo que hay muchas herramientas, pero que lo que hay que hacer es seleccionar. Es decir, seleccionar dos, tres que no vengan bien a nuestro alumnado. Si queremos controlar las 10 o 15 que nombramos, cometemos un error. No se puede. Vale, entonces mi consejo sería ese. Seleccionar dos, tres aplicaciones que os puedan gustar, que sea propia para vuestro alumnado. Así también podemos cambiar un poco, que no sea siempre lo mismo. Y yo empezaría por ahí. Sí, sin duda. Más vale dominar dos o tres y luego con el tiempo ir cambiando, porque también los niños luego se cansan, ¿no? O sea, si estás siempre, 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 algún cajón, pues pierde la gracia. Sí, pero es bueno que los niños dominen unas cuantas, pero meterles muchas de golpe, al final lo que hacen es que ni unas ni las otras. Entonces, a mí una que no hemos nombrado que me gusta mucho es Pilgrim, que yo llevo usándola todo el curso. Y me da, me da juego, me daba juego antes del confinamiento y ahora me lo da más, casi. Porque me da feedback, me permite practicar idiomas, me permite practicar la expresión oral de mis alumnos, me permite hacer retos, me permite, pues, todo lo que se me ocurra y lo que se les ocurra a ellos. Pues, pues, me cuenten un cuento, lo que sea. Y ahora con el confinamiento les permite, pues, verse, contarse cosas, no solo una hora por videoconferencia, sino cosas que van haciendo diarias, pues, vamos proponiendo retos, ellos proponen retos y, pues, participa, pues, quien quiere. Y, evidentemente, algunos son más obligatorios que otros, pero la verdad es que el 80, casi 90%, acaba participando. Otros son más vergonzosos y en vez de enviártelo por ahí, pues, el correo y listo. Perdona, Jorge, no te he escuchado la aplicación. La aplicación se llama Flipgrid. Ah, Flipgrid, vale. Flipgrid. Para colgar videos. Para los profes de inglés o de idiomas y eso, en la de, yo lo lo descubrí recientemente y no lo sabía en la aplicación que hemos comentado antes de LiveWorksheet, puedes hacer también con audios que metan la palabra. Ojo, porque tiene, las coge las palabras que tienes que hacer una pronunciación o muy, muy british, ¿no? Tienes que seleccionarla muy, tiene que ser muy bien pronunciada para que coja las palabras. Pero, bueno, quizá para cursos altos, incluso para secundaria o para estudiantes de escuelas oficiales de idiomas o incluso para adultos, puedes hacer un montón de fichas y practicar la comunicación oral. Te deja meter los listening, sí, eso es una superventaja. Pues, te permite ahora mismo, que es muy complicado, pues, practicar todas las expresas con ellos. Con LiveWorksheets y Flipgrid, tienes el speaking, tienes el listening, tienes el writing, lo tienes todo. Yo voy a comentar otra herramienta que me gusta también, porque muchas veces me gusta que salgan al patio, me gusta que se muevan un poco, que cambian de clase. Y es la aplicación Gualamide, realidad aumentada, ¿la conocéis? Vale, vuestra aplicación está muy bien, porque lo que hago, les hago las, tienen que buscar por el patio las diferentes pruebas que les voy poniendo. Y luego, en cada prueba, pues, responden unas preguntas. Les encantan, porque en lugar de estar haciendo las preguntas en clase, por sentados por grupos, están corriendo por el patio 40 minutos, ayudándose de forma cooperativa a las preguntas. Y estamos repasando los contenidos, y la misma vez que están disfrutando, que se lo están pasando súper bien. Y la primera vez que juegan es que disfrutan, disfrutan, se lo pasan genial. Y la clave es que no se dan, entre comillas, cuenta de que están todo el rato trabajando y repasando contenidos. Porque ya el mero hecho de cambiar el contexto de dentro del aula, al salir al patio, cambia totalmente para ellos. Entiendo que salen con las tablets, ¿no? Salen con las tablets, sí. Es muy divertida. Yo hice un escape room con padres, con Wallamee, y fue genial. Sí, la realidad aumentada y realidad virtual en el aula tiene bastantes aplicaciones. Si queréis, comentamos también la realidad aumentada y virtual. Seguro que también conocéis la aplicación Kiber, la Kiber 3D. Esta que pintan los dibujos y cobran vida. Yo la utilizo un poco como recompensa en clase o cuando han terminado las tareas. ¿Puedes teletrearla? A mí me gusta mucho. Kiber 3D. Con V. Vale. Esta es como la de Quiver version, ¿no? Yo creo que te parece que está esta, que es para... Con Quiver que esto. Tiene unas cuantas que puedes descargar de forma gratuita. Y normalmente cuantas veces las escanea y además tiene hasta juegos, me parece. Sí, la de Kiber lo bueno que tiene que para descargar tiene más de 60 hojas. Y lo bueno que tiene que va metiendo actualizaciones y cada vez que viene una festividad mete más actualizaciones otra vez. Y se puede interactuar y jugar. Es prima hermana de Cromville, que es otra de realidad aumentada. Son prácticamente iguales las dos. Lo que me gusta mucho de Quiver, del Quiver version, es que los puedes hacer hasta un dibujo de los niños. Por ejemplo, yo lo usaba en infantil con los pequeños, ¿no? Entonces, un propio dibujo lo puedes hacer en realidad aumentada. O sea, de repente estás contando un cuento. Venga, pues hacemos ahora el dibujo que más te represente del cuento. Lo dibujan y lo escanean y pueden verlos en realidad aumentada sus propios dibujos. Que es algo muy guay, la verdad. Les gusta mucho verlo. Yo, defendiendo la educación de aquellos que no tienen tablets ni medios digitales, me gusta mucho Metscube, en cubo, que se lo das en papel, lo hacen y les dicen las aplicaciones que se tienen que descargar y lo pueden hacer en sus casas con los móviles, etc. Lo pueden disfrutar en familia, ya que yo, por ejemplo, en mi centro no tengo medios digitales con mis alumnos y pues este tipo de aplicaciones que ahora mismo lo están llamando a mí me suenan, pero luego no las aplico dentro del aula. Entonces, te buscan las mañas para que ellos también puedan disponer de ellas. Entonces, el Mercube te lo puedes comprar, pero también lo puedes hacer en papel y hay muchas aplicaciones que tú pones Mercube, te las bajas y directamente puede ver el sistema solar, el cuerpo humano, dependiendo de la temática que estemos viendo, pues te descargas una a otra. Y la verdad es que, pues les gusta. Nosotros tenemos uno en clase y con mi móvil o con mi tablet, pues vamos por grupos, pero como decís, no es lo mismo tener a un grupo, cuando tienes un grupo con la tablet, tienes al resto mirando a la tablet a ver cuándo me toca. Claro, por eso salió, de hecho, pliques, ¿no? Era un poco, se puso de moda Cajud y era, bueno, no todo el mundo puede usar Cajud en clase. Pues hicieron pliques que se imprimes y ya lo tienes ahí. Claro, yo Cajud y Quisys, cuando he jugado en clase, lo tenemos impreso. Con sus colores, tenemos las tablas plastificadas y ellos van coloreando y luego pues lo vamos mirando directamente. Bueno, es un buen sistema para aplicar para aquella gente que no tenga dispositivos, que siempre es una cosa importante porque no todo el mundo tiene la posibilidad. De hecho, es que el pliques lo puedes hacer de manera analógica, o sea, las cuatro esquinas de la clase, A, B, C, D, y se van moviendo. O sea, tú vas diciendo, planteas una pregunta y se van cada uno a una esquina dependiendo de la respuesta que quieras dar. Y es igual que con los, vamos a hacerles mover, es como todo esto del total physical response, ¿no? De moverte, moverte en la clase. Cuando les ves que están un poco, pues, hacer actividades un poco más movidas. Nada, a raíz de un poco de lo que decía Jorge, ¿vale? Del base cube. En los cursos más superiores, quinto, sexto, ¿vale? Lo que permite también hacer desde los ordenadores de casa o del cole si es posible, que permita crear también mundos virtuales. Es decir, con el tool creator, el polygoogle, el core spaces, ¿vale? El alumnado puede crear su propio mundo virtual, por ejemplo. Yo lo he utilizado para trabajar los ecosistemas. Pues, lo he dividido por grupo, por la selva, los ríos, los mares. Cada uno ha creado su propio ecosistema, creó un enlace, un bit.ly, y desde casa, con el cubo, como decía Jorge, lo pueden ver. Pueden visitar los ecosistemas de los demás compañeros. O sea, con el tool creator, has dicho. Con el tool creator, luego lo enlazas a Google Expeditions y lo puedes ver con el cubo. O si no, también con el co-spaces. O sea, la posibilidad también de crear la plataforma para el cubo también. O el polygoogle para coger también las herramientas para el co-spaces. Está muy guay crear cosas para los alumnos, pero también mola mucho que lo creen ellos. Claro. Sí, sí, no lo crean ellos. Es muy interesante también cuando son ejemplos geniales, enseñarles a usarlo, que sean capaces o que tienen quiz y sellos para sus compañeros. Y prestan mucha más atención incluso a los compañeros cuando lo hace otro compañero a cuando lo hace tú. Nosotros para Kahoot lo que hicimos fue la parte donde tú añades la respuesta, pues sacamos una captura de pantalla, cambiamos el contraste para no gastar tinta, imprimimos ahí a Tropel. Y claro, pues cada niño podía ir añadiendo sus preguntas y luego cuando tenías tu set, podías ir en el momento que se pudiese al ordenador y picarlas al ordenador. Pero claro, mientras tanto tenían para trabajar separado, no todos tenían el dispositivo y tampoco todos podían trabajar en el mismo Kahoot a la vez. Yo no sé si conocéis AumentaTi. AumentaTi es una plataforma que también permite generar realidad aumentada. En ese sitio, por ejemplo, tenía una gamificación en la cual generaba las cartas con las típicas herramientas que otras veces han salido en las charlas. Y te genera un código, no es un código QR, es parecido, es un marcador. Y entonces cuando enfocas con la aplicación que tienen ellos para ver, el viewer, la carta o lo que tú quieras se ve en 3D. Puedes ponerla lo que quieras. La puedes coger de internet y subirla a la plataforma y entonces se ve en 3D incluso con movimiento. Está bien. De estas aplicaciones que hemos hablado, no nos hemos parado a tocar el factor económico. Todas ellas son gratuitas completamente. Algunas tienen necesidad de pago o suscripción. No tienen nada ahora, no creo. Muchas sí, son gratuitas. Lo único que requiere es una suscripción, vamos, un registro con un email. Lo único que tienen muchas es ese cupo de actividades. Tienen limitaciones. Tienen limitaciones. Tienen varios emails. Te meten limitaciones todas ahora mismo. Yo una cosa que quiero decir con la idea de realidad virtual, que también una opción muy sencilla. Que idílicamente tendrías que tener un dispositivo móvil que no sea el tuyo, pero si no siempre puedes utilizar tu dispositivo móvil como docente. Son los vídeos de YouTube en 3D y unas gafas cardboard que pueden salir 3 o 5 euros, te compras las gafas, las montas y simplemente colocándole el móvil con el vídeo de la temática que tú quieras. Pues tienes esa actividad para que puedan hacer nosotros. El año pasado creo que hicimos la semana cultural de países, se hizo un holly. Entonces yo desde la clase de inglés trabajaba la actividad del holly. Y mientras hacían unas pequeñas actividades que tenían que hacer en grupo sobre esta temática, uno a uno los iba llamando y con las gafas que tenía yo en clase, pues iban metiéndose dentro de un holly. Que era la previa, luego el holly que hicimos en el colegio, ¿no? Pero por lo menos era, al final es una actividad para llamarles la atención y que si lo logras encontrar mucho mejor puedes hacer como la que decían del fondo marino, ¿no? Donde ahí tengas que sacar información para luego ir compartiéndola, que con... ¿Y explícanos esto del holly? ¿El holly qué? ¿El holly es la fiesta, el holly? Ah, el festival a India, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Holly como si fuera Christmas? Vamos. O sea, obviamente está casi igual de moda, ¿eh? Hoy festival. En lo que decías de YouTube, hay un truco también que puedes hacer que cualquier vídeo de YouTube se convierta en realidad virtual. Que es lo bueno que tiene. ¿Pero te permite girarlo 360 o simplemente lo de poderlo verlo con las gafas? No, convertirlo en realidad virtual, para ver en carboar. En 360 no. Por eso es... Salen las gafas, yo creo. Sí, te permite como con el 3D, ¿no? Que ese efecto... Sí, te permite... Exacto. Yo creo que son muy interesantes por el tema de... Capaz es una forma más llamativa de hacerles llegar a la información. Ahora no me acuerdo del nombre del autor. Con Picasso. Con Picasso. También uno de los proyectos que hicimos con Picasso. Yo lo que hice fue, creé un timeline con información de Picasso. Entonces ellos tenían que ir poniéndose las gafas, mirando, buscando la información y pasándosela a sus compañeros. Y luego la parte del trabajo final, que es lo que también hablábamos de que los alumnos creen cosas. Con Google Slides hay una plantilla que tienes una parte, una barra de arriba y una barra de abajo que no se verá nada. Y luego en el resto de partes puedes colocar el contenido para luego generar una imagen 360 que se pueda leer con el... Creo que también se hace también con el Google Tour, con el Tour Creator. Yo estuve haciendo un curso de estos de la realidad aumentada y realidad virtual y tal. El problema, claro, bueno, estuvimos haciendo gafas caseras como las Google Cardboard, pero con cajas de cereales. Que es una manera que se puede hacer con los alumnos. El problema que yo le veo es que necesitamos esto. Necesitamos un móvil. Necesitamos un dispositivo para meterlo en las gafas. Y no todos los móviles están adaptados para poderlos poner. O sea, es un móvil actualizado o si es un móvil un poco más antiguo, no acepta muchas de las aplicaciones de esta realidad virtual. Habla, habla, habla. Tranquilo. No, decía que si podías explicar, Bernardo, cómo hacerlo. Uy, te vimos un poco bajo. ¿Explicar cómo hacer el qué, Francisco? Cómo hacer lo de Google. Lo del Google Tour. Bueno, ahora igual. ¿El qué? ¿Cómo hacías lo del, creo que se refiere a lo del PolyGoogle con los alumnos? Sí. ¿Cómo hacer el Google 13? Claro, yo creo que... Para explicar esto es largo. Es largo y es complicadillo. Es que es complicado. Porque tiene muchos pasos, es complicado. Intentaremos comentar a Bernardo para que haga un webinar específico. En esas horas libres que tiene abundantes. Exacto. Algo muy sencillo, muy tonto de YouTube, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, es el tema del Save YouTube, que seguro que lo conocéis. Pero bueno, yo lo dejo caer ahí también. Save YouTube es una página también que lo que haces es que los vídeos que mandes, por ejemplo, salen sin anuncios. O sea, es como el YouTube seguro, para no... Eso, porque yo al principio, quieres mandarles algún vídeo o con lo que hemos hecho antes, con el Pazel... Está el Teacher's Tube también. Y ahí sí te aseguras que no van a salir links ni va a salir nada. Entonces es una tontería, pero oye... No, pero también hay veces que un anuncio mal colocado en mitad de la clase te distorsiona el aula y no vale la pena. Si puedes controlarlo, mucho mejor. Sí, YouTube, pues te ahorras todo eso, claro. Igual que el Google Kit, que es importante también, es el que podemos utilizar. En vez de buscar en nuestro buscador directamente en Google, pues para evitar todo este tipo de información, spams que nos sueltan y demás, utilizar el Google Kit. Creo que hemos hablado de un montón de aplicaciones, ¿no? Como decía antes Bernardo, y creo que podríamos tratar de buscar qué factores diferencian a estas aplicaciones y nos hacen fijarnos más en una. Un factor es el económico, si nos obligan o si nos requieren una inversión al previo, ¿no? Porque está la que es gratis, la que es gratis con limitaciones y la que sí o sí tienes que pagar. Yo comentaba al principio el estético también. La estética. Es un factor determinante al pie, ¿sabes o no? A mí, hoy en día, la que es más clave, ¿vale? Según un poco basándonos en lo que es la legislación, ¿vale? El tema de protección de datos. Son las que requieran registro del alumnado. Ahí es donde puede haber los mayores problemas. El tema de protección de datos es súper importante. Intento siempre intentar filtrar que no se tengan que registrar en nada. Claro, ya hay muchas que lo que te piden es un nickname directamente. Claro, exacto. Hay que buscar esta, que no haya un registro. Por ejemplo, solamente pueden que cada niño sea un número. Tú digas 1, 2, 3, 4, por orden de lista o no. Bueno, para que no sea evidente. Yo lo sugiero porque al inicio, cuando empezaba con los formularios de Google, les decía, bueno, poned el nombre, poned la clase en la que estáis y no sé qué, y un par de datos más. Y, claro, a la que me faltaba algún alumno, luego, para extraer esa información y pegarlo en un cuaderno de notas, pues tenía que estar ajustando esos alumnos que me faltaban y no sé qué. Así que, al final, sí dije, haced lo que queráis, pero poned el de vuestro número de lista. Luego, con la matrícula viva y alumnos que iban viniendo y yendo y todo el rato, tampoco era lo más simple. Pero, bueno, el tener el número de lista ayudaba a que los podía ordenar por número de lista y, por lo menos, quedaba todo un poquito más controlado. Yo normalmente les digo que pongan iniciales y el número de lista. Es la manera que tengo más sencilla de no perderme. Porque hay veces que tienen, pues, la misma inicial de nombre y de apellido y el número ya te cambia. Hay otras veces que simplemente con el número ya te digas. Pero no deja una huella como poner el nombre completo. Hay que tener en cuenta todo el tema de protección de datos. Porque todo lo que son servidores externos que no pertañen a las consejerías a las cuales trabajamos, cada uno está en una comunidad diferente. Entonces, hay que tener cuidado. Como son el tema de plataformas, tipo, por ejemplo, ClassDojo. ClassDojo, la gente, cuando he hecho una formación, me lo pregunta mucho. Dice, ¿qué haces? Yo, pues, no tengo los nombres puestos al alumnado. Ni puedo subir fotos tampoco de ellos. Ni me comunico ahí por los padres. Tengo mis medios de comunicación un poco, lo que son oficiales. Entonces, para la gente que nos está viendo, también recomendarle que vaya, que tenga en cuenta el tema de protección de datos. ¿Vale? Con su alumnado, que es súper importante. Y luego algo determinante. Habéis nombrado antes el interfaz. ¿No has dicho? No sé qué, que tiene un interfaz bastante feo. Pues, lógicamente también, la sencillez que tengas para manejarlo. Pero como cualquier juego, cualquier herramienta, cuanto más complicado, más te va a echar para atrás. Así de simple. Bueno, de hecho, genial. Geniali, que es tan conocido y tan usado ahora, el proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje del Geniali es guapa. Pero, claro, una vez que la controlas, mola un montón. Sí, pero la controlas, salen más cosas y más cosas que quieres aprender. Entonces, nunca acaba una carrera continua. Pero, por lo menos, una vez que ya estás en el punto de ya ser controlar la base, ya vas aprendiendo más cosas. Pero el primer toque es un shock. No como el Canva. Capaz, el Canva es mucho más sencillo en ese aspecto. Si vas a hacer una curva de aprendizaje bastante pronunciada, lo que haces es echar para atrás a la gente, claro. Bueno, lógicamente, de primera impresión dices, ay, esto no lo abro, vamos, en la vida. Pero ves, geniali te hace lo contrario, porque tú ves, de primera no empiezas a usarla, sino que ves lo que la gente crea. Dices, yo quiero que va a ser así. Y te picas. Y empiezas a investigar y ves que es difícil. Pero dices, que hay tanta gente creando, no puede ser tan complicado. Entonces, empiezas a investigar. Es verdad que al principio, pues, tiene tantas opciones y tanta variedad que estamos con lo mismo. No sabes si puedes subir una foto porque tienes licencia, no sabes si tienes que poner Creative Commons, que al principio es complicado porque no sabes, pero al final, no solo usarlo, sino qué puedo poner, qué no puedo poner. Al final es investigar, pues, como en cualquier aplicación. Investigar, es verdad que hay algunas que son más sencillitas y genial y tiene mucho trasteo, pero luego ves lo que crea la gente y dices. Yo también lo quiero. Claro. Bueno, es una manera de ganar esa motivación. He visto una opción que yo no conocía, que es que puedes poner que sean reutilizables. Sí, claro. Para que salga del título de mi inspiración. Claro. No, tú, la opción de reutilizable, cuando tú lo vas a presentar ya, entonces tú directamente, nosotros tienes que compartir a alguien. Directas que tú le vas a reutilizar y ya lo tienes en tu genial y hecho directamente. Lo cual es una maravilla. Es en mi inspiración. Entonces, te puedes meter y reutilizarlo tú mismo y ditarlo. Y bueno, lo que dice Jorge es que cuando acabas, en la pestaña privacidad puedes marcar reutilizable. Y entonces no hace falta que lo compartas. La gente ya lo puede, sale un mensajito abajo y ya pone reutilizable y lo puedes aplicar y que se descarga en tu dashboard. Eso es. Y ya le retocas, lo dejas como tú quieras, que no tienes que estar hablando. Oye, perdona, me gusta tu genial y me lo pasas para que le cambie, aunque sea el nombre y pareja que es mío. Para mi salud, ¿no? Eso que dice Jorge, pasa diariamente. Sí. No es más de los mensajes. Yo ahí... Te pide la gente, te deja de pedir. Sí, sí, sí. Pues que era algo más fea y ya está. Lo único problema que veo es que, claro, el que es Edu, o sea, el que es, tiene el pago y comparte una de pago. Para que luego otra gente la pueda reutilizar. Es la única, un pequeño matiz que le veo. Pero a mí, al final, yo pago Geniali, por ejemplo. No, yo también, pero es eso no decir, bueno. Pero hay gente que te escribe y te dice, oye, perdona, quiero usar esta y tengo el plan free y me la pasas. Se la pasas. Ya está. Pasa que hay gente que te pide una, se la pasas y luego te pide cinco más. ¿Qué ha pasado el caso? Digo, hombre, yo te estoy compartiendo para que la utilices con tu alumnado. Te he compartido una. Y si cada uno que me pide, me va a pedir cinco o seis, digo, no voy a soltar el ordenador todo el día. Luego hay un gran negocio detrás. Muchísima gente está vendiendo en Teachers Pay Teachers lo que hacen Geniali. Sí. Sí. Pues parece fatal. Aparte, no solo que, sino que, bueno, según qué caso, va en contra de la política de Geniali. Esos términos y condiciones que nadie se lee. Hablabais antes de eso, que si estás utilizando licencias gratis común, por ejemplo, en las imágenes, luego no puede depender de tú. Geniali. Bueno, depende del gratis común que tenga, pero sí, muy probablemente no. Probablemente, vamos. Luego, no sé si sabéis, bueno, yo estoy últimamente descubriendo el potencial que tiene Google Slides para creación de juegos, creación de actividades, incrustarle cosas de todo lo que te puedas imaginar. Puedes hacerlo también. Lo mismo que en una pantalla de Geniali y en un tablón en blanco, lo puedes hacer con Google Slides. O sea, claro, todo va a depender de lo que lo quieras tú complicar. Y, de hecho, de Google Slides estuvimos hablando en uno de los webinars también que dio Julián con el Peer Deck, que te permite trabajar a través del Google Slides, a través de una presentación que tú proyectas a tu alumnado. Y ellos se pueden conectar a través de un enlace que tú les das con el Peer Deck y tienes dos opciones. En la pago tendrías como la que se registran, pero como tenemos ese conflicto, simplemente haces que la haces libre, que no se tengan que registrar y que añadan su nombre. Ellos añaden su nombre o cualquier identificador en la primera pregunta del cuestionario y, a partir de ahí, van respondiendo a todas las cosas. Y está muy bien porque a la hora de presentar, o sea, ellos van viendo también qué responden los otros y tú puedes gestionar un poco eso. Y está muy, muy bien. Yo ahora, para las videollamadas que hago con mi alumnado, las estoy utilizando siempre y les gusta mucho, es muy motivadora, van comprobando y tal. Y también se hacen un poco más amenas las charlas y vamos trabajando diferentes contenidos con eso. Es verdad que está publicado el webinar de Julián, de Peer Deck, si le queréis echar un vistacillo por ahí. Luego, otra herramienta por echar una mano a un compañero de nuestra profesión, que es Juan Torres, la herramienta de MacLeish Game, de gestión de los avatares, de puntos, porque Juan lleva mucho tiempo trabajando con ella, la va mejorando, le va poniendo actualizaciones. También es una herramienta que, para las personas que nos están viendo, os invito un poco a que la trasteen un poco, a que Juan tiene un grupo también de Telegram donde él admite opiniones, sugerencias, todo sea por ayudar un poco a plataformas. Y también, como es un compañero y es algo que ha hecho a nivel nacional, también echarle un cable. My Class Game. My Class Game. My Class Game. Y de hecho, eso una... Sí, que no son aplicaciones o herramientas que vienen de fuera de Estados Unidos, tal, que la tenemos hecho un chico de un cliente. Y cosas a destacar son que es open source, que es completamente gratuita, no tiene nada, ningún extra. Bueno, de hecho, como corría a cargo de Juan Torres todo el tema de pagar servidores donde se alojan las imágenes, donde se aloja todo este contenido y todo esto tal, ahora se ha abierto un crowdfunding, un crowdfundme, que es a través de esta plataforma, para tratar de, quien quiera, aportar un poco de dinero para echarle una mano a cubrir los gastos de servidores. Porque también eso, ahora que está cada vez creciendo más y el uso que se está haciendo es mayor, va aumentando y algunos servidores que te dejan alojar las imágenes gratuitas, probablemente en breve tengan que pagarse para que le den espacio. Así que, la verdad que, como aplicación es muy muy buena y lo que decía Fernando, tú puedes entrar en Telegram, discutes sobre la aplicación, comentas, ah, pues mira, a mí me pareciera tan interesante y Juan Torres, que está ahí a pie del cañón cada día, te va respondiendo y también va intentando implementar todas estas cosas que puedes. De hecho, ahora se está trabajando en una, en la nueva versión y creo que en las próximas semanas debería de salir y empezaremos, si todo va bien, a subir videotutoriales de cómo se utiliza. Tiene buena pinta, sí. Pero me gusta limpiar el producto nacional, ¿no? Hombre, sí. Para hacer gamificaciones, la verdad es que tiene de todo. Te deja crear mapas, como encarné, te deja hacer de todo. El mes de 4, o sea, el 4 de mayo, hicimos un webinar sobre el MyClassGame mostrando una clase de Star Wars. Y la verdad que es muy muy potente todo lo que puede hacer. Y el aspecto también es bonito, lo que decías, ¿no? Estos dos factores. Es gratuita, de las actividades que hacen tienes un feedback, la estética es buena, el alumnado no necesita un registro porque pueden tener un código. El uso es bastante sencillo, trabajando todavía en hacerlo más asequible y mejorar la curva de aprendizaje. Pero creo que cumple con muchos de estos factores que estábamos hablando hasta ahora. Luego, lo guay es que lo puedes personalizar a la temática en la que tú estés, ¿no? Que no tiene por qué ser, porque muchas veces ClassDojo. Bueno, pues igual con los de sexto les aburre ya ClassDojo. O ClassCraft, pues es que ClassCraft con los de primero, pues no lo quiere usar. Entonces, pues con este tipo de aplicaciones la puedes personalizar a la temática que tú quieras. Sí, al final la narrativa es muy importante, es un factor muy, un gran potenciador y tienes que poder adaptarla a tu alumnado. A mí me pasaba que en el ClassCraft, a mí la fantasía medieval me encanta, pero capaz no lograba enganchar a todos mis alumnados. Y ya para el año que viene, mi idea es cambiarme a MyClassGame y poder utilizarla con la narrativa que escojan, que bueno, que estamos escogiendo ahora. Lo bueno que tiene MyClassGame, que es la clave que Juan sobre todo escucha a los profesores. Es decir, pues mira Juan, yo creo que si ponemos esto mejor, si añades lo otro y él que realmente también está, ahora no, porque está haciendo unas formaciones, pero él siempre ha estado en la clase y puedes tener ahí también de primera persona el feedback de lo que es, de lo que está gustando y lo que no. Esto es clave también para que un producto funcione. Y también el desarrollado por docentes, que sabes un poco las necesidades. Que hay veces que te encuentras en una plataforma que te dices, pero me estás generando más trabajo al final de que me estás arreglando. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Hemos marcado como estos factores importantes el uso fácil, el que sea gratuita o cómo lleva estos requerimientos. El que nos dé un feedback de las tareas que hace nuestro alumnado y también que le puedan dar un feedback a ellos. El que la estética sea atractiva, que no requiera un registro del alumnado. ¿Destacarías alguna otra característica de estas aplicaciones? Yo creo que para mí lo más importante y el descubrimiento del confinamiento con New Worksheet es que te da los resultados tal cual. O sea, que es que esto de que las fichas vengan autocorregidas, esto ya es una maravilla. Porque además es que son muchísimas fichas de muchísimos tipos de todo lo que te puedas imaginar. Y es que facilita muchísimo el trabajo. Al final, date cuenta que organizar tantísimas fichas, yo no sé, si estás de tutor de un solo aula, pero si eres especialista y llevas 80, 90 alumnos, corregir las 90 fichas todos los días de varias áreas que lleves, claro, al final facilita muchísimo y es lo que tiene la educación a distancia también que estamos llevando ahora. Bueno, el tutor también tendrá esos 20 alumnos, pero una asignatura y otra, y otra, y otra. Al final, a todos se los supermultiplican. Cuando toca hacer actividades... Como te comento, facilita la labor docente. Y que al final... Estás en casa y también como todo el mundo, estás con la familia, con los chiquillos, y sobre todo lo que sea algo que facilita mucho lo que es la labor. ¿Perdona, Roberto? Ay, no, decía que sobre todo algo que sea muy mecánico. Si es algo mecánico, pues si te viene ya corregido así, pues estupendo. Otra cosa es que ya sea algo que tú quieras evaluar, yo que sé, que sea algo que no sea tan cuantitativo, ¿no? Pero si es algo mecánico o cuantitativo, estupendo. Claro, si son sumas y restas, pues que te lo autocorrijas, que para qué perder el tiempo, ¿no? Para qué utilizar tu tiempo en eso, cuando lo puedes utilizar en otras cosas, como diseñar una actividad que sea más entretenida, ir a Jorge y pedirle un genial y para que te lo pases, ¿no? Todas esas son cosas que tienes que buscar en qué dedicar el tiempo. Uno, no, cinco. Hay que pedirle cinco. Uno te lo pasa, uno no tiene problema. Es Bernardo el que no lo pasa, yo paso. Yo no tengo problema. Vale, vale, vale. Bernardo ha dicho que uno y ya. Broma, Marte. Me ha pasado el día cada ordenador. Me lo repartimos cada uno. Yo sobre Lightworks y pienso que nos ahorra mucho tiempo, tanto a nosotros como a ellos. Y yo no sé vosotros, pero a mí me faltan horas todos los días. O sea, trabajaba mucho antes, ya la trabajo el doble. Y Lightworks si me lo ahorra, porque si no me pongo, si mando las actividades autocorrecibles, me pongo a hacer otra cosa para otra sesión o para cualquier otra cosa. Y prepara tal y tal. Llama a todo el mundo, contactar con todos los alumnos no es fácil ahora mismo. Bueno, no sé vosotros, pero yo en el colegio en el que estoy, pues soy un colegio de difícil desempeño y a veces el correo no te llega, a veces el plato yo tampoco. A veces ni el teléfono no te llega, ni la paloma, ni nada. Entonces, le dedicas mucho tiempo y todo lo que no, como ha dicho Roberto, todo lo que sea cuantitativo y nos lo podamos ahorrar tanto ellos como nosotros, nos lo facilite. Porque luego hay actividades que sí que las tienes que evaluar y las tienes que dedicar más tiempo. Pero hay otras que no lo necesitan y me parece que debemos, pues, hacer un balance para que, aparte de maestros, somos personas. Dedicar las 24 horas al trabajo no es bueno en ningún trabajo. Como dice Jorge, luego también hay una labor súper importante que muchas veces no se ve. Y ahora en el confinamiento, yo por ejemplo estoy teniendo mucha ayuda de servicios sociales y de la Cruz Roja. Que hacen una labor increíble en el tema de decir, pues mira, este niño o no localizo, pues van a su casa o le están haciendo alguna, también le están haciendo llegar materiales o el ayuntamiento. Que son personas que parece que estén ahí detrás y no se ven. Y realmente luego están haciendo un gran trabajo, también. Mandando fotocopias, todo. Todo es importante porque al final, por mucho que estemos a distancia, tenemos que seguir llegando a todos los alumnos. Y no siempre es fácil. No, 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 para nada. Bueno, estamos llegando casi a la hora de tertulia. De tertulia, ¿qué os parece si hacemos una última ronda de cierre con conclusiones y consejos sobre las aplicaciones? Perfecto. Vale. Sara, empiezas tú, damos la vuelta a contrarreloj y cierro yo. Perfecto, vale. Bueno, yo para concluir os voy a decir entonces mi top 3. Vamos a dejarlo en 3 para no alargar la cosa. Yo creo que para la evaluación final de una unidad didáctica lo que más, más, más estoy utilizando es quizis. Y además es que en mi caso yo estoy con segundo y cuarto y les encanta, súper fácil. Además voy creando uno, creo otro. Tengo además críos en adaptación metodológica en castellano, por lo que yo les hago en bilingüismo. Y cojo el mismo, lo duplico. Luego lo hago en castellano. Y les mando con el mismo contenido, con los mismos estándares de aprendizaje. Igual. Entonces, para mí esta sería una. Otra que estoy utilizando mucho serían los learning paths de Simbaloo, que es donde sí que puedes incrustar un montón de vídeos, actividades, preguntas, todo lo que tú quieras. Meterle el leap worksheet también, meterle al final el quizis, un vídeo, lo que quieras. Y diría, pues, leap worksheet. Y ya está. Esas serían mis 3. Francisco. Ahora, yo también coincidiría con Sara. Tengo pendiente investigar el learning path que el otro día hizo el webinar. Increíble. Yo utilizo mucho Genialy. Lo aprendí hace poco y, bueno, es lo que me decía Jorge. Te pica si quieres aprender más y hacer más. Hay algo de ruido. Sí. Ah, perdón. Digo que Genialy, que como diría Jorge, es una herramienta que me permite, bueno, es muy atractiva. Y ahí está. Y me encanta. Luego, utilizo también para los alumnos Class 2. Yo son pequeños, son de tercero de primaria. Y es muy atractiva también, tuneando los muñecos. Y luego, pues, descubrí este confinamiento, life worksheet y world world, que también te permiten este... Bueno, se te ha ido el sonido, pero creo que ya estaba cerrando, así que vamos con Roberto. Bueno, pues yo, en lugar de recomendar tres más, porque ya hemos hablado un montón, solo voy a decir, sin preguntas, por un consejo, que elijáis lo que elijáis. No volváis locos e intentar acaparar mucho, ¿no? Que lo hemos comentado. Apretar lo poquito que elijas, apretarlo bien para tener maestría sobre ello, porque a mí me ha pasado de repente, empezar a descubrir esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y al final no saber hacer nada con ninguna. Elige dos, tres, las que quieras, y explótalas bien. Buen consejo. Ahí dejó mi consejo. ¡Ay! ¿Alguien salió? Bernardo y compañía, ¿qué sugerencia hacenais? Tengo mi peca aquí conmigo, haciéndome compañía. Pues yo un poco el tema consejo, como decía, es dominar. Las herramientas, no todas, ni mucho menos, dos, tres herramientas súper importantes, que se adapten a vuestro alumnado y que les guste. No que os guste a vosotros. A lo mejor una herramienta que puede gustar a mí mucho es que hasta esta herramienta la bomba. Pero a lo mejor a mi alumnado no le gusta. Yo creo que esto lo vivimos en el aula. Tenemos un feedback cuando le gusta al alumnado, nosotros lo sabemos. Entonces mi consejo es ese, que disfrute el alumnado, que es lo más importante. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Me parece importante también que cuando elijáis la herramienta que elijáis, si os sirve, lo compartáis. Compartidlo. O sea, somos maestros y quedarnos las cosas no nos sirve de nada. O sea, cuanto más podamos compartir y a más gente les llegue, no van a disfrutar solo nuestros chicos, sino si pueden disfrutar otros, qué mejor manera que crear algo y que sirva para todos. Entonces, centraros en las que queráis, pero siempre tenéis Twitter, es una maravilla para compartir. El que tenga Instagram, pues Instagram, redes sociales, me da igual. Pero compartid todo lo que podáis porque nos llega a todos, nos motiva a todos, nos hace, te da chispa para aprender y decir, o yo también quiero aprender o esta idea me vale, voy a tunearla, a ver, contactas con gente, etc. Así que, compartir, que siempre es bueno. Yo daría un consejo a los que participéis en Terlulia, no os quedéis para el último porque ya todo el mundo lo habrá dicho todo y a ver que luego te tienes que inventar. Pero como me tocaba cerrar, pues ya me quedaba. No, yo creo que haría un hincapié en eso, en escoge unas para utilizar, pero también primero analízalas y mira cuáles te van a ser mejor en tu ambiente. Y no tengas miedo en que si escoges una y ves que al final no funciona, pues puedes descartarla y probar otro. Y también lo que decía Bernardo del alumnado, que no solo importante eso, que le guste al alumnado, sino que también si podéis conseguir de alguna manera que a lo largo de su proceso de educación, desde primero a sexto, incluso antes cuando lo utilicéis, ya las vayan utilizando y se vayan utilizando las mismas aplicaciones en los diferentes cursos, también facilitará mucho que ellos ya conozcan cómo funciona y puedan sacar mucho más partido de ellas. Y luego, progresivamente, pues podrás ir avanzando. Y finalmente, siguiendo lo que decían de la compartición, un poco Docentes Gamificando salió un poco con esta idea de compartir ideas, compartir recursos, y también por eso en la web estamos generando este banco de recursos con la idea de que todas sean cosas que la gente pueda coger fácilmente y utilizar, y hay otros bancos de recursos como el de Gamifica Tu Aula y otros tantos. Y animo a todo el mundo a compartir y animo a todo el mundo también a suscribirse al canal y venir a las próximas tertulias, webinars y entrevistas que sacamos cada martes. Con esto creo que estamos todos, así que podemos cerrar con la frase clave de compartir. Así que, señores, hasta luego y a compartir. Hasta la próxima. Hasta luego.